Estés donde tú estés, con quien estés me gustaría saber Si te da igual estar cerca, si te da igual estar tan lejos de mí Si tú, todavía sientes algo por mí, si vivo en tu corazón Tanto tiempo que estuvimos juntos, me merezco saber algo tuyo Busco excusas para encontrarte, y el destino no me deja hallarte Ojalá que algún día yo pueda cruzarte, te sientes todo lo que me arrepiento Por no haber cuidado nuestro amor, cuánto lo siento Hasta la voz tengo tomada Estés donde tú estés, con quien estés me gustaría saber Si te da igual estar cerca, si te da igual estar tan lejos de mí Si tú, todavía sientes algo por mí, si vivo en tu corazón Este es donde tú estés, con quien estés me gustaría saber Si te da igual estar cerca, si te da igual estar tan lejos de mí Si tú, si tú, todavía sientes algo por mí, si vivo en tu corazón Estés donde tú estés, con quien estés me gustaría saber Estés donde tú estés Estés donde tú estés, con quien estés me gustaría saber Estés donde tú estés, con quien estés me gustaría saber